Música Tu apoyo para nosotros es indispensable El Azteca es nuestra casa Yo quiero ser campeón por mi afición Juntos, vamos por la gloria Yo quiero ser campeón Yo quiero ser campeón Yo voy a ser campeón Yo quiero ser campeón Yo quiero ser campeón Yo quiero ser campeón Yo quiero ser campeón Queremos que seas testigo de la noche Donde seremos los más grandes